Música Música E mi bonita, tu no mentirosa, me daño solo sopre, si puedo mentir, mentir, sin mentirosa E mi bonita, tu no mentirosa, me daño solo sopre, si puedo mentir, mentir, sin mentirosa Música Y si te quiero, te quiero mi amor, que se está dando con la emoción, pero no lo dice con mi dirección, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Y si te quiero, te quiero mi amor, que se está dando con la emoción, pero no lo dice con mi dirección, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Música 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 Con este sí, con este no Con este sí, con este no Con este señorita me caso yo Con este sí, con este no Con este señorita me caso yo Con este sí, con este sí, con este sí Con este sí, con este sí Con este sí, con este sí, con este sí Con este sí, con este sí, con este sí El hermano Piña en el cielo, Andy González, Andy González mi hermano, amigo Maravilla, rico porque quiero. Uitivo Frey, hermano Piña en el cielo indecente, escúchalo. A la voz que intento yo, bailarán en mi sonida, y la voz que me contesta, lo que se chuta tanto. Y la voz que intento yo, bailarán en mi sonida, y la voz que me contesta, lo que se chuta tanto. Felicoplaño, Marquinhos, Quino, del corte de su, ya, de Winner Adriano, y su ramaquinaria. ¿Cómo quieres que tan brato, no hay bien lo que se ha hecho? Saca el instante me tocó el pecho, no hay una media de más y más. Saca el instante me tocó el pecho, no hay una media de más y más. La instante me tocó el pecho, no hay una media de más. La instante me tocó el pecho, no hay una media de más. Perdónaría cualquier ofensa, no hay vida jamás jamás. Perdónaría cualquier ofensa, no hay vida jamás jamás. ¡Chino Derri! ¡Chino Derri! ¡Ahí nomás Cosita, ahí nomás! ¡Ya tiene chamba ya, por favor! ¡Pula, bruna! A ver si coordino con el sonido por favor